Hello todo el mundo, ¿cómo estamos? Yo bien, y hoy venimos a hablar de un disco que yo estaba esperando mucho mucho este año porque tenía muchas ganas de ver que nos iban a contar, pero bueno, venimos a hablar de un nuevo disco de Halsey, The Great Impersonator, la gran imitadora, que es su quinto álbum después de sacar If I Can't Have Love, I Won Power en el año 2021, y además es el primer disco que saca en una discográfica nueva, es el segundo disco que saca no como Halsey, sino como Ashley, no, ella siendo ella misma, y es un disco pues muy personal y tal, después de Manic, que también era como muy personal y tal. He tardado un poquito en hacer este vídeo porque tenía otras cosas pendientes primero y luego después me lo he tomado con bastante calma porque tiene muchas canciones, es bastante denso, hay bastante que decir, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero me da igual porque quiero tomármelo con calma y decirlo todo porque es el primer disco que escucho así, desde que escucho música nunca había escuchado un disco como este, seguro que existen discos como este, pero en cuanto a temas y tal, es el primer disco que escucho así. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a Halsey en el año 2022 le diagnosticaron lupus y leucemia, alrededor más o menos casi 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 justo dos años antes de sacar este disco, después de esto además también partió caminos, cortó su relación con el que era el padre, con el que es el padre de su hijo y era su pareja. Y entonces este disco lo que es, es un reflejo de lo que a Halsey le ha pasado por la cabeza y por el corazón durante ese tiempo en el que literalmente pensaba que se iba a morir. Entonces, las letras que de Halsey siempre de por sí son como muy poéticas, muy intensas, muy chulas, a mí me gusta muchísimo, muchísimo como escribe Halsey porque es muy poeta, pues esta vez sin duda son el elemento que más ganas tengo de escuchar de este disco. Antes de escucharlo era lo que más tenía ganas de ver, a ver qué nos estaba contando. En cuanto al concepto del disco, cómo se ha presentado el disco y tal, lo que está haciendo se supone que es una retrospectiva de su vida, ¿no? Se pone cuando te plantas ante la posibilidad de que tu vida se termine, te pones a pensar en todo lo que viene por atrás, en cómo ha sido tu vida. Y entonces ella se da cuenta de que lleva muchos años fingiéndose en otra persona, interpretando un personaje, ¿no? Entra ahí el Halsey versus Ashley, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿cómo habría sido mi vida si hubiera nacido en otra época? ¿Mi trayectoria vital y mi carrera habrían sido la misma? ¿Me habría puesto también enferma? ¿Tendría a mi hijo tal cual no sé qué tal? Entonces mira hacia atrás también a la música y a los artistas que le han inspirado a ella. Y las canciones de este disco están divididas por décadas según esas influencias, los 70, los 80, los 90 y los 2000. No necesariamente cada una de las canciones está inspirada por él o la artista que ella estaba imitando en las imágenes, que ha ido en un movimiento de marketing chulísimo, promocional chulísimo. A mí me ha encantado como es la promo de este disco que cada día de los 17 o 18 días antes de salir el disco iba subiendo una foto imitando a un cantante o un artista que a ella le inspiraba y ha sido muy guay eso. Pero como os digo, no necesariamente cada una de esas canciones está inspirada por cada una de esas personas, ¿no? Es más como las influencias en general, ¿no? Las vibes, los sonidos de esas décadas, algún elemento que hay en la canción que a lo mejor sí que está un poco inspirado en aquella persona y tal, pero no os toméis al pie de la letra que la canción con la que subió la foto de Bjork es una canción que quiere sonar como una canción de Bjork porque no es esa la premisa de este disco, no es lo que pretende hacer con este disco, ¿vale? Y en ningún momento ha dicho que fuera eso. Sí que ha hablado más de lo que os digo de las décadas en general. Y bueno, pues es como muy curioso y muy irónico entregar tu álbum más personal mientras el concepto de este disco es ser una persona que cambia mucho su identidad, pero es que al fin y al cabo eso forma mucha parte de su identidad y de su persona también, entonces bueno. Anyways, vamos a hablar de todas las canciones. Como os digo, tenemos, me parece que son 18, creo que sí, las canciones que tenemos por delante. Tenemos mucho que decir, no tenemos prisa, pero bueno, vamos allá. Antes de empezar, debo decir que la reacción a este disco está en mi Patreon, ¿vale? Tenéis mi Patreon aquí abajo, el link es una plataforma en la que tenéis acceso a contenido y ventajas exclusivas, como por ejemplo las grabaciones de las reacciones en las que escuchamos los discos enteros, están ahí subidas y también acceso anticipado a vídeos, acceso a algunas reacciones que no subo en el canal y tal y esas cosas, ¿vale? Así que echadle un vistazo y por una aportación mensual me podéis apoyar y ayudarme a sostener esto y que en algún momento, pues probablemente, o sea, potencialmente, esto se pueda convertir en algo más que simplemente un hobby que hago con muchas ganas y con mucha pasión, ¿vale? Así que echadle un vistazo, ¿vale? El disco abre con Only Girl Living in LA, con el que lo anunció con Marilyn Monroe. Os voy a ir diciendo las personas con las que anunció cada canción, pero ya os repito que no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente os lo voy a decir. Abre el disco con una baladita a guitarra de seis minutos y pico, aunque luego después mete un beat suavito, en la que empieza hablando de Los Ángeles. Ya sabemos que Los Ángeles es como la ciudad de lo falso, de lo plástico. Y ella dice que allí es la única que está viva. Los demás son como muñecos, ¿no? Como autómatas, mientras ella, irónicamente, aunque esté enferma y probablemente se pueda morir, parece ser que es la única persona que está viva, la única que es consciente de las cosas. Satiriza mucho con lo frívolo que es todo en esta ciudad. Se pregunta, ¿me ridiculizarán aunque me muera o les dará igual que me muera? ¿Los paparazzi irán a hacer fotos a mi funeral? Hace un comentario irónico aquí sobre que va a ser un funeral pequeñito porque no siente que pueda vender todas las entradas para un funeral grande. Con lo que está también haciendo un comentario sobre el ansia de éxito comercial y el querer vender mucho y tal, que aunque no quieras o no pretendas, al final acabas entrando en esa espiral. Habla también de cómo siente que su cuerpo no le pertenece a ella porque los medios, el público, muy do what you want, ¿no? Se encargan de diseccionarlo todo y comentarlo y tener opiniones de todo. Luego después viaja atrás en el tiempo y habla de Nueva York, que es de donde ella viene. Bueno, viene de New Jersey, pero New Jersey está como pegando a Nueva York, por lo que tengo entendido, no lo sé. Y allí en Nueva York ella se siente como que no existe, como que hay tanta gente que parece que tú no estás ahí, lo cual contrasta mucho con cómo se siente ahora en Los Ángeles, ¿no? Que parece que es como la única que está viva. Y además, desde Nueva York, irónicamente, ver Los Ángeles como una vía de escape, como una salvación, ¿no? Como un sitio al que marcharse y quiere marcharse para poder vivir ahí y estar bien ahí y luego de repente se ha dado cuenta de que no está bien tampoco ahí del todo. En Los Ángeles ya nos lo ha dicho que te diseccionan, te destripan porque eres muy blanda, porque eres muy sensible, porque todo lo sientes muy intenso. Y eso de sentir todo muy intenso es lo que ella ha convertido en su cosa, en su valor como persona, ¿no? Sentirlo todo y convertirlo en palabras. Y en este momento en el que se está presentando con situaciones bastante duras, siente eso como algo frívolo, ¿no? Como que realmente no es algo tan importante como ella se ha creído durante este tiempo que es y que a ella le hace, por tanto, no ser tan importante como se puede haber creído ella en algunos momentos. Pero es algo con lo que se ha casado muchísimo y con lo que se ha comprometido un montón, casi hasta el punto de que habla de que ella pensaba que iba a morir con 27 años, ¿no? Que ya sabéis que lo de la generación del 27 son muchos artistas que murieron trágicamente con 27 años y tal, que además justo cuando acababa sus 27 años justo es cuando le diagnostican el estar enferma. Entonces ya estaba enferma de antes, ¿no? Con 27 ya estaba enferma. Pero aún así dice, sigo escribiendo porque no puedo parar, aunque esté enferma, aunque esté agotada, no puedo. Esto es lo que yo hago y lo que me sale. Y con todo esto y con las últimas palabras de la canción en las que vuelve otra vez a Los Ángeles, dice, me gustaría ser otra persona, pero la realidad es que soy yo, ¿no? Ya no puedo seguir ahí haciendo imitaciones y tal. Que por cierto, esta canción no está metida dentro de ninguna de las décadas porque están las de los 70, los 80, los 90 y los 2000, pero luego hay algunas que son como más desde el presente, ¿no? Esta es una de ellas. Y entonces cuando llega aquí entran así como unos synths muy chulos con unos golpes de percusión así y tal, como algo que se abre, algo que se rompe, como una realization, ¿no? Como que se da cuenta de algo que eso me recuerda mucho, como suena, me recuerda un montón al último disco de Kesha, a Gag Order. Y así se abre el disco. Una forma muy chula de abrir el disco y yo creo que nos pone muy bien en el contexto de todo lo que se viene después. Llegamos así a Ego, que era una de las canciones que había salido antes, que anunció con Dolores O'Riordan de The Cranberries, que es una canción del grupo de los 90 y que sí que puede ir un poco en consonancia con esto porque es así como muy rockera y tal. A mí me recuerda muchísimo a 3AM, que era una de las canciones de Manic. Aquí se nos presenta como que está en la mierda. Dice, siento que estoy a esto de descarrilar, aunque finja o intente fingir que todo está bien y tal, lo tape con sustancias o lo que sea y tal. Me pongo a mirar para atrás en cómo he llegado a estar hasta aquí y es como, madre mía, wow. Y entonces se da cuenta de que igual lo que debería hacer es enfrentarse a sí misma y luchar contra sí misma, dominar ciertas partes de ella que le hacen entrar en ciertas dinámicas que le hacen daño, aunque le hagan sentirse especial ese ego, ¿no? Como antes estaba diciendo, lo que a mí me hacía sentirme especial es lo que me ha llevado casi a estar consumida. Entonces eso, dice, a lo mejor debería chequearme a mí misma y comportarme de una manera como más lowkey, como más normal y tal. Como dice luego después en la segunda estrofa, que se siente como que su carrera se va a la mierda por no poder cerrar la boca, por no poder portarse como las demás, tan correctas y tal. No, yo es que no puedo por menos de hacer lo que me sale, entonces no me puedo controlar. Porque ella dice, no quería ser correcta, quería ser guay. Y el ir tan en contracorriente y tan en contra de lo establecido y las normas y tal, siguiendo ese impulso de individualidad y de ser distinta y especial, pues la tiene loquita y ha llegado a un punto, como dice en el puente, en el que siente que eso se ha convertido en un personaje que le hace vivir como una mentira. Echa mucho de menos la inocencia perdida de los momentos del principio de su carrera en los que tenía sueños y las cosas se sentían de otra manera. Y le gustaría mucho dar vuelta atrás y a lo mejor no convertirse en Halsey y seguir siendo Ashley. Porque Halsey al fin y al cabo es como la máxima expresión de todo esto que habla, que le está causando un conflicto y que le gustaría suprimir. De esta manera llegamos a Dog Years, que sigue siendo de los 90, con la que anunció imitando a PJ Harvey. Y que sigue así, rollo rockera, se pone como más grunts, con gritos por detrás y tal. Cómo suena su voz me recuerda muchísimo al disco anterior, If I Can't Have Love, I Won't Power, y me gusta un montón como suena. Esta canción la escribió después de morirse su perro en el año 2022, pensando que ella pronto también se podía morir. Cuando dice, se murió mi perro en mis brazos y lo último que le dije fue, nos vemos pronto y nos echamos unas carreras. Uff. Entonces aquí se pone en la perspectiva y habla desde la boca de una perra, una perrita que se muere también y que quiere entrar al cielo y que se hace la buena y tal, aunque sabe que no ha sido buena, que puede morder perfectamente. Y dice, todos los perros van al cielo, pero ¡y una perra! Me encanta ese verso. Empieza hablando de que ella tiene sangre cero positivo, que es la donante universal, ¿no? Pero no puede recibir cosas de cualquiera, ¿no? Como yo me doy, me doy, me doy, me doy, pero no cualquiera me vale para recibir yo. Trata de ver las cosas buenas en las situaciones que tiene, pero eso no le sale. Se siente derrotada y casi que pide como que la sacrifiquen, ¿no? Dándole un alivio y liberándola del sufrimiento que tiene ahora mismo. Dice, total, ¿qué más da? Si a nadie le va a importar. A las tres personas que pregunten por mí, pues le decís que estoy en un lugar mejor y que ya está. Habéis 28 años, yo ya he visto suficiente y no puedo más, estoy agotada. Y eso es esta canción. Y llegamos entonces a la primera de las cartas a Dios. La Letters to God de 1974, del 1974, con la que abren el grupo de canciones de los años 70. Y que anunció imitando a Cher. Estas tres canciones que están repartidas a lo largo del disco utilizan la misma melodía y en el estribillo casi casi la misma letra, pero cambiando una palabra o un par de palabras que hacen que cambie la perspectiva y el significado de todo este estribillo dependiendo del momento de su vida y con respecto a su enfermedad también. En esta primera escuchamos que además las tres se escuchan como de alguna manera crudas. Ahora lo vamos a decir también en las otras, pero se escuchan como muy crudas. Estas se escuchan como grabaciones en el estudio con interrupciones y tal, como vale, pues ahora voy a entrar, no sé qué, tal cual y así. Como dando esa sensación de intimidad y de crudeza que está buscando claramente. Aquí se pone a pensar en cuando era una niña, cuando era pequeña y había como cosas minuciosas que le hacían ponerse de morros, ¿no? Como por ejemplo tener que ir a ver a su abuela cuando no le apetecía ir a ver a su abuela. Y en el camino, allí, se encuentra en un ciervo atropellado. Probablemente fuera este su primer recuerdo, su primer contacto con la muerte, ¿no? Y esto le hace pensar en lo que ese ciervo ha dejado atrás. Habrá dejado detrás a una familia, una familia que se pelea mucho, no sé qué. Y entonces aquí nos abre la ventana a cómo era su familia y cómo ella se sentía dentro de su familia de pequeña. Y luego después habla de una cosa súper interesante que es sobre un niño que había en su clase que tuvo leucemia y que a ella le daba como envidia porque todo el mundo le daba mucha atención, todo el mundo le trataba muy bien. Algo que ella sentía que a ella le faltaba. Sus padres no se peleaban y todo el mundo vivía contento porque ese niño se había curado y le dejaban un poco hacer lo que quería y le mimaban mucho y su familia era una familia feliz porque estaban felices de que se hubiera curado y eso a ella le da como envidia, ¿no? No os pasaba cuando eras pequeñas, a mí me pasaba que quería que me pusieran gafas, quería tener alergia a algo, quería que me pusieran una escayola en el brazo porque me lo hubiera roto, ¿no? Para sentirme yo especial y diferente, no os pasaba porque a mí sí. Llegamos así a Panic Attack que está inspirada por Stevie Nicks y aquí sí que se nota bastante, suena bastante a lo que yo tengo en mi mente que suena a Stevie Nicks así como un rock suavito con algunos toques así un poquito country y tal, es una canción que se escucha muy fácil, te entra como el agua, tiene una melodía muy sencilla, muy fácil y muy pegadiza en el estribillo sobre todo. Aquí comienza describiendo efectos físicos cuyo origen están en la cabeza, incluso antes de que tú entiendas lo que te está pasando, seas consciente de que te está pasando eso, el cuerpo ya se está resintiendo y ya estás notándolo en la barriga, en que tienes los sentimientos muy apretados, en que sientes como peso sobre la espalda y tal, por eso la canción se llama Ataque de Pánico, ¿no? Porque son como sentir físicamente cosas que tienen su origen en la mente. En este caso parece que todo esto está causado por la ansiedad que tiene en su relación con alguien, que no sabe si es amor o no es amor, que de esto he hablado ya otras veces Halsey, que es una cosa que dijo que yo tengo clavada en la cabeza desde que la escuché decirlo, que es que el amor no te tiene que hacer sentir mariposas en el estómago, que la gente se piensa que esas mariposas es lo que es el amor y es como no, esas mariposas en el estómago son ansiedad, son inseguridad, son incertidumbre y el amor debería ser lo contrario de todo eso. Pero aún así sigue, ¿no? Ella le gusta a esta persona, quiere estar con esta persona y dice, bueno, no sé, es tarde y te voy a llevar para casa, ¿no? Voy a cuidar de ti. Luego después en la segunda estrofa sigue con esto y con cómo esta situación la tiene como con la mecha muy corta, ¿no? Como muy irascible tal y el más mínimo tropiezo le hace sentir como que se ha roto algo. Que además esto también está relacionado con ser consciente de que tienes un estado de salud delicado y que cualquier cosita también pues puede derivar en algo más serio. Luego en el puente se plantea dejar a esta persona, dice, mi espíritu está roto y mi cuerpo va llevando la cuenta de todo, se está resintiendo todo el tiempo, así que yo creo que hay que salir de aquí. Y luego después tenemos la última de los años 70 que es The End, que fue la primera canción que escuchamos de este disco y con la que imitó a Joni Mitchell. Es una canción acústica de guitarra muy íntima y solamente ella y la guitarra, como os digo. Aquí comienza introduciendo que tras toda la vida con problemas de salud mental y con tratamientos y tal, de repente los problemas empezaron a estar en el cuerpo, empezaron a ser físicos y se da como el permiso de dejar salir la frustración, ¿no? Cuando dice, no me gusta quejarme, pero sorry, ¿no? Me voy a quejar. Y entonces se dirige a la gente cercana que tiene a su alrededor y yo creo que especialmente también a sus fans. Dice, cuando empecé mi carrera y empecé a conoceros a vosotros, yo venía con traumas y tal, venía con veneno en la cabeza y ahora también tengo veneno en mi propia sangre. Y dice de forma tentativa, si supierais que es el fin del mundo, os quedaríais, os quedaríais aquí, me querríais o os marcharíais, porque lo que va a decir después es que resulta que probablemente sí que sea el fin. Entonces en este momento intenta como sacar ánimos de cosas buenas, ¿no? Como ahora tiene al lado a una persona que no le hace querer estar bebiendo todo el tiempo. Así que dice irónicamente, bueno, por lo menos eso ya no me va a traer esos problemas de salud por ese lado. Y entonces en este momento se dirige a esta persona y le dice, te puedes quedar conmigo si quieres, pero se vienen curvas, va a ser difícil, me voy a poner peor, mi cuerpo se va a poner mal, voy a cambiar mucho y voy a estar muy mal. Y luego después en el puente juega con la fantasía para poder encontrar esperanza en esa fantasía, ¿no? Se imagina montándose en un arca, como en el arca de Noé, yéndose, ¿no? Que le salva de lo que esté pasando alrededor y de la destrucción y tal. Y ve como todo se hunde, todo lo que le preocupa a ella se hunde, incluido ese doctor que no le hizo caso al principio y que a lo mejor podía haber hecho que pillara la enfermedad antes y haberle solucionado el problema antes. Y termina con un abrir los brazos así, estender los brazos, mostrándose vulnerable y diciendo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos o os acordáis cuando nos conocimos y dijimos que íbamos a ser para siempre, que esto no se iba a terminar nunca? Pues fíjate que risa que ahora mismo en estos momentos estoy en un contrarreloj y no es el fin del mundo, pero sí que puede ser el fin del mío. Así que por favor, ¿puedes recogerme luego después que tengo que ir al tratamiento? ¡Uf! Dios mío, o sea, no me había puesto nunca a mirar bien la letra. Y bueno, aquí lo digo sonriente y tal, porque he hecho yo mucho trabajo. Antes de ponerme a hablar de este disco he hecho mucho trabajo de la cabeza para decir, vale, uf, vamos a tal, pero madre mía. Solamente cuando estaba escribiendo las cosas que iba a decir y tal me estaba poniendo malito y no descarto ponerme malito en todo lo que falta de vídeo porque todavía nos falta un rato y es que hay cosas muy heavys en este disco, muy heavys. Pasamos ahora a I Believe in Magic, que es otra de las canciones que están desde el presente y con la que imitó a Linda Ronstadt. Es que no sé quién es. Aquí comienza con su voz que suena como si estuviera en una grabación, no entiendo ni una sola palabra de lo que dice, si alguien ha encontrado por ahí lo que dice, que me lo diga porque no tengo ni idea. Y en toda la canción hay como sonidos ambientes de niños jugando, ruedas de bicicleta, pajaritos y tal. Entonces aquí, como os digo, está volviendo al presente y esta canción se la está dedicando a su hijo. Comienza hablando de cómo al principio se parecía más a su padre, pero ahora se parece más a ella físicamente, aunque espera que sea solamente físicamente y que su infancia y su personalidad y todo lo que el niño tenga en la cabeza sea muy diferente de lo que ella ha tenido que pasar. Dice, yo estoy haciendo lo posible para que así sea, aunque en algunos momentos tenga que aguantar algunas críticas y tal. Y mete ahí un Papa Don Pritz, que muy guay, ahí la referencia a la Queen Madonna. Habla mucho de cómo su familia, la que ella ha creado, se siente un poco como fuera de lo común, como si su árbol genealógico estuviera puesto del revés, como si sus raíces estuvieran hacia arriba y en vez de agarrarse a sus padres, ella se estuviera agarrando a su hijo. Luego también creo que está haciendo referencia a cuando dice, cuando me muera y me entierre y tal, como si fuera un árbol caído, un árbol que está dado la vuelta, que las raíces se le han salido para afuera. Y dice, pues cuando me muera, por favor recordadle siempre a mi niño que le quiero mucho, porque puede ser que yo no esté para decírselo yo. Aunque sigue teniendo la esperanza de curarse, o de ir al cielo para luego después poderse encontrar de nuevo con él, y haciendo aquí un poco de referencia cuando dice, ir al cielo aunque no sé si me van a dejar entrar, haciendo referencia a la de antes de Dog Days. Ella cree en los milagros, dice, y creo que sí que puedo curarme y que puedo seguir aquí con él, o después encontrarme con él también. Luego después la segunda estrofa, deja de hablar de su niño un poquito para hablar de su madre, a la que está viendo hacerse mayor, y como eso es algo súper raro, porque es como que sabes que tus padres se van a hacer mayores, pero cuando de repente te das cuenta de que tu madre se está haciendo mayor, pero es algo como que te escuece el cerebro, como que no terminas de procesar, y se acuerda de cómo cuando era pequeña se aliaba un poco con su padre buscando su aprobación y tal, para meterse con su madre, y ahora de repente ve que esas cosas de las que se reían de su madre son cosas que le han ido pasando a ella, y los errores que había cometido su madre son los errores que ella ha cometido también, y le gustaría haber tenido más empatía con ella, haber sido más compasiva con ella en su día, y espera que su hijo, que está creciendo ahora mismo tan rápido, que le está dando hasta agobio y mareos de decir, madre mía lo rápido que está creciendo, espera que no espere su hijo tanto tiempo, espera que no espere a verla hacerse vieja o a que ella no esté, para ser compasivo con ella, para tratarla bien y para tratar como ahora ella ha aprendido a tratar a su madre. Y entonces ahora después, en este estribillo, en vez de decir que le digan a su niño que le quiere mucho, dice que por favor le recuerden a su madre que le quiere mucho. Esta canción es... Uf, es que estoy hablando de... estoy hablando y es que se me... ¡Dios mío! Llegamos así a la segunda de las cartas a Dios, la Letters to God 1983, la del 83, que anunció imitando a Bruce Springsteen. Esta, como la primera que estaba grabada como si fuera en directo en el estudio, esta está ambientada como si fuera en directo en un estadio, como si estuviera dando un concierto. Y bueno, aquí, como os digo, tiene la misma melodía que en la primera y tal, pero hace algunos cambios. Aquí avanza y recuerda cuando se marchó de su casa y estuvo con un chico que estaba de novia, con él, que era adicto a la Jero Baby. Y como vio también morir a muchos de sus amigos a raíz de cosas relacionadas con esto. Y ahora es irónico que ella sea la que anda todo el día con agujas por aquí, por allá, ¿no? Para hacerse análisis y todas esas cosas. Se intenta tomar un poco a risa porque estar ahora con 28 años hablando de herencias y de esas cosas, pues bueno, LOL, pero bueno, tal. Intenta un poco como gestionar de manera, haciendo bromas, el miedo que tiene de lo que pueda pasar. Recuerda también al niño del que hablaba en la primera canción, ¿no? Que le daba envidia y tal. Y a la niña que era ella misma también y se pregunta si no será un capricho sádico del destino o de Dios o de quien sea haber cumplido o que parezca que se van a cumplir esas peticiones que ella hizo de ponerse enferma justamente en el momento de su vida en el que más feliz está. Y entonces ahora el estribillo lo cambia y le pide no estar enferma. Dice, por favor, que me den rápido los resultados, que no esté enferma, que esto se pase rápido y quiero seguir estando aquí, quiero seguir queriendo a mi gente y quiero seguir recibiendo el cariño de mi gente también. Pasa ahora a Hometown imitando a Dolly Parton y es una canción que efectivamente suena muy country, muy a seguir guitarra, tal cual, bienvenidas al rancho. Aquí recuerda su adolescencia, que también es lo que estaba haciendo en la canción anterior, ¿no? Una adolescencia muy como de misfits, ¿no? Muy de película de adolescentes americanos, ¿no? De juntarme con gente peligrosa, de que mis amigos estén enganchados a las sustancias. Menciona a uno de sus amigos que se murió también, que espera que esté ahí en las nubes esperándola. Cuando éramos adolescentes y estábamos siempre hablando de chicos, aunque yo estaba soñando con crecer y con ser una popstar y marcharme de allí. Y lo consiguió después, salió de allí, al contrario, algunos de sus amigos que se quedaron ahí. Unos de los cuales se quedaron ahí en forma de marcados por una cruz, es decir, que se quedaron por el camino. Y otros se quedaron allí porque no salieron y casi como que se convirtieron en fantasmas, como que no son ni la sombra de lo que eran y como que se quedaron ahí. Y dice, para nada, ahora volvería a esos años, esos años que están simbolizados en esa ciudad, ¿no? No volvería a esa ciudad nunca porque he cambiado mucho y luché mucho para salir de ahí y no quiero volver a eso. Luego después en el puente habla del American Dream, del típico live fast and die young, ¿no? Vive rápido y muérete joven y tal. Y como cuando haces esto dice que te conviertes en una simple foto que va a amarillear con los años y que mientras tus compañeros de clase y tus amigos van a hacerse mayores, tú siempre vas a lucir igual porque vas a estar ahí capturado en esa foto y ya no has envejecido porque te has quedado ahí. Tenemos luego después la última de los 80 con I Never Loved You que anunció imitando a Kate Bush y que muy a la forma de Kate Bush de hacer las canciones lo que hace es contarnos una historia, ¿no? Es una narrativa un poco fantasiosa pero que sí que se están viendo cosas también de ella. Nos está contando la historia de una mujer que está en el hospital a punto de morir aguantando a ver si llega su amado, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Y él llega pero lo hace demasiado tarde, ella ya ha muerto y no se han podido despedir. Y es un plot twist esta canción porque el título es Nunca te quise, pero en realidad lo que dice es Nunca te quise en vano, ¿no? Y tiene ese plot twist. Entonces, bueno, pues esta canción tiene un instrumento así como de piano, un poco así medio glitchy también, mientras ella va pintando a esta mujer siendo operada a corazón abierto, casi sosteniendo su cuerpo abierto, ¿no? Como para que no se le caigan las cosas, ¿no? Como aguantando angustiosamente y esperando a que llegue él. Y estar así, estar sosteniéndote a ti misma como puedas para que tus tripas no se te caigan es algo que es difícil y que hace muy difícil también que alguien esté contigo. Y que tú quieras a alguien también porque tú misma estás llena de heridas pero aún así lo hace, quiere a esta persona. Sin embargo, no pueden salvarla, no lo supera, se muere. Y en el puente deja caer que todo esto ha sido por un accidente de coche justo después de decir que ha salido a la carretera detrás de él para solucionar un conflicto que han tenido y tal. Que él se ha marchado corriendo porque no le cuesta manejar sus emociones y tal. Y ha salido corriendo, ella ha salido detrás y es cuando ha tenido ese accidente, ¿no? Lo cual pone un poquito como de culpabilidad en él y tal. Pero le dice, no, te libero de todo esto, te perdono, no te preocupes y ya está, ya está es lo que hay. Yo te he querido mucho, he estado muy bien contigo. Ahora, simplemente, dona mi dinero, vete a vivir a un sitio bonito y nunca dudes de que realmente te quise de verdad, aunque nos peleáramos y tal y haya sido difícil lidiar con el hecho de que tú no te abrieras y que huyas de los problemas y tal. No pasa nada, no te tormentes por no haber llegado a tiempo, aunque haya dolido todo esto y el proceso hasta llegar aquí ha dolido mucho, pero vive feliz, de verdad. Llegamos ahora a Darwinism, que es otra de los 90 que está aquí como desperdigada de las otras y que anunció imitando a David Bowie. Es una canción de pianito y guitarra en la que está jugando con la frase típica del darwinismo de The Survival of the Fittest, ¿no? La supervivencia del más apto. El más apto, que no es ella, dice, yo soy lo contrario, soy una inadaptada, no encajo y parezco no ser capaz de encontrar a alguien con quien pasar la vida y con encajar y con quien reproducirme y tal, ¿no? Metiéndolo del darwinismo. Luego, además, también tengo problemas de salud, lo cual se supone que me convierte en la débil. Entonces juega en la canción con estas ideas, ¿no? No voy a encontrar a uno de los muchos peces que están en el mar porque a parecer yo soy terrestre. Lo cual es curioso aquí porque si tú eres terrestre, quiere decir que estás más evolucionada que los que están en el mar, que de hecho dice, es que a lo mejor ni siquiera soy de aquí de este planeta, a lo mejor soy un alienígena, ¿no? Entonces, bueno, pues si por dentro soy diferente que los demás y tengo fuego, pues ya está. Quien quiera acercarse, que se acerque y quien se quiera espantar para no quemarse, pues que se expande para no quemarse, me da igual estar sola. Y entonces ahora deja de hablar de ciencia y se pone a hablar de espiritualidad. Dice, no estoy de acuerdo con que haya un destino, no estoy de acuerdo con que Dios sea perfecto y con que nunca se equivoque, ni tampoco estoy de acuerdo con la sociedad que nos hemos o que han montado. No estoy de acuerdo con que sea algo que va bien, pero bueno, pues ya está. Igual es que yo ni siquiera soy de este planeta y que no voy a ser capaz de adaptarme y de encajar nunca y ya está. Me gusta mucho en el puente cómo suena su voz mientras dice, bueno, al parecer vosotros sabéis cosas que yo no sé, porque todos parecís estar muy tranquilos, muy a gusto, encontraros muy bien las vueltas y tal, y estar muy bien metidos en la rueda y yo no, entonces bueno, pues ok, habéis conseguido que os salgan partes que a mí no me han salido y que os están ayudando a estar más adaptados que yo. Tenemos ahora la primera de los años 2000, que es Lonely is the Muse, que ya habíamos escuchado antes también, que lanzó de single y que está inspirada, bueno, anunció imitando a Amy Lee de Evanescence, y suena mucho, yo creo, no he escuchado mucho Evanescence, pero esto me suena mucho a Evanescence, ¿no? Y creo que es mi canción favorita de todo el disco, con ese sonido así rockero, grunge, lleno de tensión, los gritos que se escuchan por detrás, los susurros por debajo en las estrofas cuando está cantando que se escucha el susurro por debajo, me gusta un montonazo y también me gusta mucho el tema porque desde el punto de vista de la musa, ¿no?, que es la que viene, inspira al artista y ya está, y los artistas simplemente quieren que les inspiren y ya está, le está trasladando eso también a lo que es ser artista, ¿no?, aunque lo pongan voz de la musa, está hablando de ser artista. Alguien a quien se necesita, ya sea el artista a la musa o el público al artista, para que creen y que solamente quieren una cosa de ella, que es que creen consumir lo que tiene que ofrecer y ya está. Y eres alguien a quien en dos segundos se te puede echar por tierra, puede echar por tierra todo tu esfuerzo, desacreditarte, invalidar las emociones que tienes, invalidar el dolor que has puesto en tu arte, y reducir todo a tu físico, a tu imagen o haciendo como que no te conocen o no te ven y tal, como descartándote, ¿no? Y entonces juega a raíz de esto con esa idea satírica que había dicho antes ya de creerse especial, de creerse importante, de creer que es una sufridora, una mártir, llega a decir, ¿no?, alguien que sabe cómo adaptarse a lo que quieren de ella y que se entregan cuerpo y alma a los demás, aunque sabiendo que a pesar de traer inspiración, sentimientos, dinero o lo que sea, cuando deje de servir la van a descartar, pero aún así, como la mártir que es, no puede escapar de lo que es y va a seguir haciéndolo, va a seguir creando y se va a seguir entregando. Y luego tenemos Arsonist, que es la última de los 90, que está inspirada en Fiona Apple, sobre todo ha dicho Fiona Apple, está en todo el disco, como escribe y tal, pero en esta canción especialmente. Es una canción que empieza como satánica, ¿no?, con una estrofa que está recitada, pero pues está en reverse, ¿no?, como cuando buscábamos en internet los mensajes subliminales de las canciones y nos ponían las canciones al revés, pues así suena al principio, en la que está hablando sobre cómo hay gente que va a encontrar la razón que necesite para justificar sus acciones siempre, o sea, siempre va a encontrar alguna razón para justificarse. Y es que esta canción está hablando de alguien que no creció adaptado y que hace daño a quienes tienen alrededor ese pirómano que quemará todo el mundo con tal de sentir algo de calor o con tal de sentir algo de poder. Y es que resulta que el nombre de su ex y el padre de su hijo significa llama en turco. Entonces yo creo que no es ninguna casualidad esto. Entonces en la primera estrofa pinta a esta persona como alguien apático, alguien lleno de rabia a quien ella está atada en esa casa que está en llamas, no ese hogar que se está yendo a la mierda y que no te queda otra que ver cómo se derrumba a tu alrededor. Dice, me tienes constreñida, me tienes controlada, me tienes asfixiada y yo me tengo que morder la lengua y adaptarme como agua que se adapta al recipiente en el que a ti te dé la gana meterme. Pero lo que tenías que hacer en realidad es quererme como yo soy y punto final, no intentar cambiarme como si fueras un dios o algo. Aún así yo te quise e intenté que las cosas salieran bien y lo que tú hiciste fue apagar todo el brillo que yo conseguí con mi esfuerzo sacar para ti, para nosotros. Y dice, lo siento mucho porque te hayas enamorado de mí, supongo. Y entonces termina con un montón de preguntas retóricas que suenan como así entrecortadas y tal. En plan, dice, a ti te han tratado como la mierda, has temido por tu vida, le has dado todo a alguien y lo ha tirado a la basura, ¿no? Y luego me meo con lo que dice de, ¿sabes que el ADN del padre se queda dentro de la madre 7 años? ¿Alguna vez has esperado 7 años por algo? ¿O has obtenido todo en el momento y punto final y por eso ahora no eres capaz de tener nada de paciencia y de aguantar absolutamente nada? ¿Ah? Pues no, parece que nunca has esperado y nunca has sentido ninguna de estas cosas porque como solamente piensas en ti y no te das cuenta de absolutamente nada de lo que está pasando a tu alrededor, pues nada. Me gusta muchísimo como canta esta canción, así muy bajito, marcando mucho las S y tal, y como dándole mucha agresividad, pero agresividad de tensa, de decir, es que te cojo, te cojo y te reviento, pero sin gritar ni nada. Eso está muy guay. Aunque la base que tiene es así como más hiphopera, suena mucho a hiphop de los 90 y tal, por supuesto hay sonidos de fuego chispeando y tal por debajo y tal, pero no me gusta demasiado como suena la base de esta canción. Se me hace un poco repetitiva y un poco drilling, un poco pesada. Me recuerda mucho a Scarlett de Doja Cat, a todo el álbum, por ejemplo. Vamos ahora con otra de las que son de los momentos presentes, que es Life of the Spider, que es draft. Es un borrador, no estar hecha del todo, porque ella misma ha dicho, bueno, que la canción la anunció imitando a Tori Amos, a Tori Amos, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ella misma ha dicho que es la canción más triste que ha escrito en su vida y que por eso es draft, porque no ha sido capaz de grabarla más veces y tal para que suene como más producida y mejor hecha. Que bueno, también queda muy bien cómo está escrita aquí, porque, o sea, cómo suena, porque suena muy cruda y tal, se nota mucho la afección que ella tiene en la voz y creo que queda muy efectiva. Y es una balada piano en la que sigue el tema del anterior. Ella está en su casa sintiéndose como si fuera una araña en casa de otra persona. Ella es alguien que está ahí haciéndose pequeñita, pequeñita, y que está ahí como en una esquina sin molestar, intentando estar a lo suyo, intentando sobrevivir y punto final, y que simplemente quiere estar bajo techo, quiere estar cubierta y quiere que la cuiden, y que siente que si se percatan de su presencia la van a eliminar de un manotazo. Es esa sensación, esta canción de estar enferma y estar con alguien que casi te hace hasta sentirte culpable por estar enferma y por levantarte a vomitar por las noches. O que te hace sentirte mal porque los tratamientos y la enfermedad y tal te están haciendo quedarte muy delgada. Y ya, bastante mal, te sientes tú mirándote al espejo y viéndote así como para que una persona esté así como casi haciéndote sentir que le tienes que dar las gracias por no mandarte a la mierda. Dice, ¿cómo me atrevo a vivir? ¿Cómo me atrevo a quedarme aquí por si me muero y morirme contigo y morirme en mi casa y no sé qué? ¿Y cómo se me ocurre a mí cargarte con semejante problemón? ¡Guau! ¿Cómo se me ocurre atreverme a sentirme mal y a llorar de vez en cuando porque no sé si me voy a morir? ¡Guau! Es muy heavy esta canción también. Casi todas las del disco son muy heavy, pero esta es muy heavy. Retomamos las canciones de los 2000 con Heart Feelings en la que se imitó a ella misma en Badlands. Y sí que es cierto que en cierto sentido me recuerda un poco a la Halsey más temprana y es de mis canciones favoritas del disco en cómo suena. Tiene mucha percusión como si estuvieran haciendo con objetos o en las mesas y tal. Luego hay un sonido así como de vocalización picheada y tal y una guitarra cuyas cuerdas suenan así como muy sueltas. No sé, me parece muy guay cómo suena. Y aquí comienza hablando sobre su relación con su padre cuando era pequeña. Cómo le causó traumas que ha arrastrado a todas sus relaciones con hombres a lo largo de toda su vida. Habla de cómo cambiaba la atmósfera cuando ella y su madre sabían que su padre ya iba a llegar y se preparaba mentalmente para ver con qué se la iba a liar ese día. Sabían que algo iba a tener con lo que quejarse y algo iba a tener con lo que decirle malas palabras. Todo esto le ha afectado también en su estilo de vestir y tal. Nos dice, siempre he visto con ropas grandes y tal como escondiendo mi feminidad. Y además yo me he hecho muy fuerte con respecto a los hombres. No busco la masculinidad en los hombres y tal. La tengo yo misma dentro de mí y si me tengo que comprar una camiseta grande no me tengo que esperar a tener un novio para ponerme la suya. Me la compro yo y me la pongo yo la mía. Y nos habla de cómo siente que tiene padre pero como que no tiene padre ¿no? Como que sí existe, está ahí y se está haciendo mayor pero yo realmente aunque hayan pasado muchos años me sigo sintiendo de la misma manera que como me sentía cuando era pequeña y me intimidaba. Y en el estribillo parece querer quitarse eso de encima ¿no? Dice voy a purificarme con agua, me voy a cortar el pelo como un símbolo de renovación ¿no? Y nunca jamás voy a ser como él. Por mucho que me cambie la vida, por mucho que cambie yo en la vida no voy a ser nunca como él. Aunque luego dice a lo mejor solamente esto es un engaño que me estoy diciendo a mí misma para convencerme de que nunca me voy a convertir en él. Porque ya hemos visto antes que sí que ha hecho muchas cosas parecidas a su madre ¿no? Entonces le da mucho miedo hacer cosas que la conviertan en su padre también. Y luego lo de decir bueno me voy a purificar y tal y me voy a quitar todas estas sensaciones es también un poco un intento de ella por quedarse en paz y por sentirse bien y dejar de sentir rencor porque no le trataron como una niña cuando era niña, no jugaron con ella y tal. Y sin embargo luego después me he pasado la vida buscando tu aprobación y aunque me siga acordando de esa niña pequeña yo no puedo dejar que esa niña se convierta en un problema para la yo de ahora. Entonces tengo que dejarla atrás como sea. Seguimos con las de 2000 con Lucky que fue un single que sacó en el que está sampleando e imitando a Britney Spears y que tiene el mismo tema de la canción original de Britney Spears. Es una canción sobre las apariencias, sobre cómo desde fuera las cosas se ven muy diferentes de cómo están pasando realmente en tu vida y por dentro, especialmente con la gente famosa, ¿no? Que la ves y dices, jo, qué suerte tiene que es famosa, qué suerte tiene que tiene todo lo que todo el mundo quiere y tal pero en realidad luego por las noches estás sola y se pasan las noches llorando. Entonces esta canción abre reflejando las risas y los comentarios de quienes la ridiculizaban cuando era pequeña, ¿no? Se metían con ella y tal, se reían de que ella quería llegar alto, que quería ser artista, que quería ser famosa y luego después ofrece su explicación al por qué ella quería esas cosas. Dice, lo hacía por sentirme aceptada en un grupo, lo hacía por sentir que tenía la validación que cuando era niña me estaba faltando. El dinero no es lo importante, lo importante realmente y lo que busco realmente es que me quieran porque sí, tengo todo y tengo mucho dinero y tal y no sé qué, pero por las noches me siento sola y lloro mucho y no sé qué, me falta el amor. Luego después sigue hablando de cómo el público critica y habla sin saber, ¿no? Comentando su cuerpo, asumiendo que es por las drrrr cuando en realidad es por una enfermedad que la gente no sabe que tiene. Cómo todo esto también hace que los demás piensen que ella es una mala madre porque ellos jamás harían esas cosas que ella está haciendo y que seguro que ella está haciendo, seguro que está haciendo, pero ni siquiera tienen confirmación de que lo está haciendo, ¿no? Son conclusiones a las que están saltando la gente del público y ya está. Y luego en el puente, igual que en la ocasión anterior, vuelve a hablar de cortarse el pelo, pero esta vez no es como un símbolo de renovación, sino que es por necesidad porque está enferma. Pero dice, como he cambiado tanto durante estos años, nadie se va a dar cuenta de este nuevo cambio que voy a hacer y como soy una experta en esconder lo que me pasa realmente porque estoy siempre interpretando papeles, pues nadie se va a dar cuenta hasta que yo lo quiera contar. Y no solamente esto, sino que también además lo he dejado con el padre de mi hijo, ahora soy una madre soltera, pero aún así voy a estar un año entero fingiendo que no pasa nada y esa va a ser la mayor mentira que voy a contar en mi vida. Y llegamos al final del disco, nos faltan solamente dos, una de ellas es la última carta a Dios, la Letters to God 1998, del 1998, inspirada en Aliyah, sobre todo porque ha metido como la voz de su hijo, porque en una canción de Aliyah parece que también meten canciones, o sea, voces de un niño. De nuevo, por supuesto, tiene la misma melodía que las otras dos cartas, pero esta me recuerda muchísimo a la Halsey del principio. Como canta en esta canción, parece que está sacada directamente de Badlands, o sea, es que me hace pensar muchísimo. Y aquí comienza con una grabación, de nuevo, lo que os he dicho de como ese toque de crudo y tal, una grabación de ella con Ender, con el niño. Es lindísima la grabación, es cuquísima, además es relacionándose a través de la música, ¿no? Le dice, ¿qué es esto? Es un micrófono, ¿y para qué es? Y dice, para mamá cantar, y dice, ¿quién es tu cantante favorita? Y dice, mamá, es muy bonito como empieza. Y con esta, la última carta llega del todo al presente, el momento en el que está escrita, ¿no? Cuando ya le han dicho que sí, que está enferma, está pasando la enfermedad y mucha gente la ha dejado de lado, y ella echa de menos el agobio de tener mensajes sin contestar y no querer contestarlos, ¿no? Y ahora, sin embargo, se encuentra en un momento en el que realmente no sabe quién le quiere, quién simplemente está con ella por interés, quién le va a dar de lado también, porque la ven solamente como una forma de hacer dinero y de sacar beneficio, y cuando vean que no van a sacar beneficio, la van a dejar de lado y tal, entonces tiene ahí esa incertidumbre con las relaciones de la gente de su alrededor. Y entonces se aísla, porque a la gente de alrededor le da mucho miedo que la puedan traicionar, entonces se aísla con el niño e intenta pasar todo el tiempo que pueda con su niño, porque sabe que puede ser que ese tiempo sea limitado y que se termine muy pronto. Y aquí siente que sus rezos, que sus plegarias y que las peticiones que hace están cayendo en saco roto, que nadie está escuchándole y que no hay esperanza, siente rabia y siente ira, y aquí dirige todo eso a ese dios o a ese quien sea a quien ha estado hablando en las otras dos canciones, ¿no? Se nota que está como muy desesperada, ¿no? Y aquí vuelve a cambiar otra vez un poquito las palabras del estribillo para darle un nuevo significado. Aquí dice, si existes, tienes que ser muy retorcido para estarme haciendo esto, cuando ahora por fin tengo algo por lo que vivir y tengo amor de verdad en mi vida. No es justo y tengo mucho miedo. Y eso es de lo que habla en esta última carta a Dios. Y el disco se termina con la title track, inspirado por Bjork, The Great Impersonator, que es la primera title track de un disco de Halsey. Ningún disco de Halsey tenía una canción que se llamara como el título del disco. Y esta canción encierra un poquito pues lo que es el sentimiento y el concepto general de todo el disco. El sentir que no eres tú misma, al menos de caras para afuera. Que has estado siempre como interpretando tanto el personaje y exagerando tanto algunas de las partes de ti que llega un momento en el que nadie te conoce realmente y no se van a dar cuenta de que ahora mismo estás en la mierda porque te has acostumbrado a interpretar un papel y ya nadie sabe quién es la verdadera tú. Y esto pues evidentemente le raya, dice, como llevo tanto tiempo seccionándome, recomponiéndome con otra forma diferente, adaptando una nueva identidad y tal, dice, es que ahora mismo estoy tirada en medio de un car crash, ¿no? De un accidente y tal, pero desde los ojos de la gente se ven como purpurinas, se piensan que sigo interpretando un papel y que realmente no estoy mal de verdad. Dice, estoy en un camión gritando y pidiendo ayuda, pero desde fuera del cristal lo está viendo simplemente como si estuviera saludando, como si todo esto formara parte de la parafernalia, de vender y tal, y no es así. Y habla de cómo esto en cierto modo es culpa suya. Dice, todo lo que he escrito ha empezado con una mentira, que me encanta ese verso, ¿no? Porque cuando tú estás creando y tal, normalmente lo que haces es coger una fracción de lo que es la realidad y de tus sentimientos y plasmarla estirándola o exagerándola o coloreándola o presentándola de manera romántica o lo que sea. Pero realmente le estás dando tú la forma que quieres, con lo cual pues puedes llegar a la conclusión de que no es la realidad y que es una mentira. Y luego en el estribillo canta y hace, ¿ah? ¿No? Que eso me ha recordado un montón también a Bjork, que ella dice que esos, ¿ah? Le salieron de repente en el estudio cuando estaban grabando y tal, sin pensarlo, pero que en realidad funcionan como si fueran una distracción del otro que está diciendo, porque lo que está haciendo es hacerse preguntas que dan miedo. Lo dice, cuando yo me muera, la gente se va a olvidar de mi obra, se va a morir mi obra conmigo, porque estoy segura de que tarde o temprano me van a olvidar, pero a ver cuánto van a tardar en olvidarme. Por lo menos espero que sepan escribir bien mi nombre en la tumba. Aquí yace la gran imitadora, ¿no? Y no dice su nombre, no tiene nombre, ¿no? Porque como la gente no sabe quién soy en realidad, pues tendrán que poner eso, ¿no? Y es como muy irónico y tal, y creo que explica muy bien el sentimiento que tiene a la hora de ponerse a hacer este disco, ¿no? Y lo que ella nos había explicado. Y bueno, pues estas son todas las canciones de The Great Impersonal Editor. Luego después ha sacado Bonus Tracks, que ha ido lanzando para subir las ventas del disco, que yo creo que pegan muchísimo más con el concepto que se supone que tiene el disco que las canciones que han quedado en la versión estándar, ¿no? Porque, bueno, no voy a hablar de ellas, pero sí que las voy a mencionar. La de la versión Y2K de los 2000, que se llama Alice of the Upper Class, es una canción que suena muy a Abril Lavigne, entonces pega mucho. La de los 90, que se llama Nothing, es una balada rock muy de banda emo de los 90. La de los 80, que se llama Lessons, es una canción muy synthy, muy de sintetizadores y tal, y con una percusión muy de los 80 también. Y la de los 70, que se llama Charades, es una canción que suena muy a country rock, entonces pegan un montón. Luego después ha sacado otra, también, que es la demo de una canción que se llama Afraid of the Dark, que es una balada con piano y synths, que a mí me ha recordado mucho a los 2010 también. Pero bueno, sobre todo las otras cuatro pegan muchísimo con lo que se supone que tú tienes en la cabeza, que es la música de cada una de esas décadas. Y así llegamos al final de The Great Impersonator de Halsey. A ver, las letras son increíbles, por supuesto, o sea, no esperaba nada menos de este disco. Son letras súper personales, súper vulnerables, súper honestas, y ya os digo que esa es la principal razón por la que yo estaba esperando este disco. Porque a mí me encanta cómo escribe Halsey, pero sabía que esta vez iba a ser, uff, muy interesante. Pero no desde el punto de vista del morbo y tal, sino desde el punto de vista de sé que leer las letras de este disco me va a hacer sentir muchas cosas. Y efectivamente ya se ha sido, o sea, ya os digo, preparando el disco tenía que a lo mejor escribir sobre dos canciones y pararme e irme a otra cosa y luego ya volver. Y lo he ido haciendo poquito a poquito porque, oh my god, o sea, ha sido muy heavy, muy heavy, muy heavy. Y bueno, hemos pasado todo el disco y tal, pero cuando yo estaba escribiendo la review y estaba pensando en las cosas que iba a deciros aquí ahora mismo, es que había muchos momentos que es que no podía ni pensarlo porque es que me ponía malito, me ponía malito. Entonces, bueno, como soy la mejor actriz del mundo, pues he conseguido hablar de todo sin ponerme malito, pero sí que ha habido momentos que he dicho, uff, madre mía. Entonces, pues eso, yo tenía muchas ganas de ver cómo se había sentido Halsey durante todo este tiempo y en esta situación tan particular que yo no he vivido, que no vive todo el mundo por fortuna, pero que a ella le ha tocado vivir y tenía, pues eso, muchas ganas de ver cómo la había procesado ella y qué le había hecho pensar a ella. Sin embargo, esto es un álbum musical, entonces también tenemos que hablar de la música, tenemos que mirar la música, sobre todo cuando el disco se ha presentado con un concepto tan concreto y tan marcado y debo decir que musicalmente no me ha encantado, musicalmente, de hecho, creo que me ha parecido un poquito aburrido. Y creo que sí que puedes hacer un disco muy personal y muy vulnerable, pero que no suene aburrido. Entonces ahí creo que me ha fallado un poquito. Ya os digo, en cómo suena se me hace bastante insípido y además, siendo tan largo, pues es algo que se acusa un montón. La gran mayoría de canciones son baladas acústicas a guitarra y ya está. Y me ha dado mucha rabia porque con cómo había promocionado el concepto, que es un concepto súper interesante y súper guay, es como, jolín, ya que lo estás dejando tan claro y que entendemos tan claro el sentimiento que sale del título y tal y que estás convirtiendo en el concepto del disco, pues por lo menos que el concepto esté ahí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, las canciones no suenan. Un poquito tienen ecos, un poco remotos y tal de la década a la que corresponden, pero yo creo que se podría haber llevado, vamos, muchísimo más, sobre todo en lo musical. Por eso ya os digo que el concepto me parece un poquito forzado y en lo musical no se llega a ver del todo y realmente en las letras tampoco, porque las letras no te están indicando a una década concreta ni nada. Hay algunas letras que hablan de la Halsey cuando era pequeña, pero la Halsey cuando era pequeña no era en los años 70, ¿sabes? Y ya os digo que esto me da muchísima rabia porque creo que era un concepto muy, muy original y muy, muy interesante. Y las bonus tracks, como os he dicho, que por eso las he querido mencionar, aunque no he hablado de ellas en profundidad, demuestran que sí que ese concepto estaba ahí de alguna manera. Lo que pasa es que luego después no han decidido llevarlo a toda la totalidad del disco. Las referencias sónicas, como digo, no las veo tan claras. Eso se intuyen un poquito, pero creo que deberían haber sido mucho más claras. No suena a un disco que ha ido pasando por varias décadas. No suena a eso. Es un disco, como os digo, de baladas a guitarra y con alguna otra cosita. Sí, hay una canción que se llama más rock, otra canción que suena un poco más country y tal, pero un poquito y ya está. Entonces, bueno, ya os digo que me habría gustado mucho, mucho que hubiera ido como mucho más a saco, muchísimo más a saco y que fuera muchísimo más exagerado y tal, en plan un country de rancho, un rock de estadio, un synth pop ochentero tal. Me habría gustado mucho eso, pero bueno. Aunque esto hubiera hecho que el disco no fuera cohesivo, pero es que da igual, porque el concepto con el que se estaba presentando se prestaba mucho a eso y lo habría justificado perfectamente, que el disco no fuera cohesivo. Además, es que simplemente podías ordenar las canciones en orden todas con respecto a los años y así se habría ido viendo la progresión de sonidos y habría servido también incluso como un repaso de la historia de la música en las últimas décadas, ¿sabes? Ahora, dicho esto, creo y considero que algunos críticos se están pasando mucho de rosca y que se han quedado exclusivamente en esto. Se está haciendo muchas críticas a este disco que creo que son un poquito exageradas, que si se cree muy protagonista, Halsey o no sé qué, y es como, a ver, Halsey es literalmente una artista, es una poeta. ¿Qué quieres? ¿Que escribas sobre tu vida? No va a escribir sobre tu vida. Tu vida a nadie le interesaría, va a escribir sobre su propia vida, ¿sabes? No sé, yo soy el protagonista de mi propia historia y espero que todas las personas que me estéis escuchando aquí seáis también las protagonistas de vuestra propia historia y que vuestra vida no gire en torno a otras personas. Espero que vuestra vida gire en torno a vosotras mismas. A ver, que entiendo que haya gente que al escuchar a Halsey, al escucharla hablar, al escuchar las canciones y tal, sí que le puede parecer un poco pretencioso, ¿no? Y sobre todo en el concepto de este disco, entiendo que haya gente que lo haya recibido un poco como el videoclip ese de Demi Lovato en el que representaron cuando le había dado la sobredosis y tal. Lo entiendo. Pero tenemos que entender lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando también. Desde siempre Halsey ha hablado de que escribir canciones es su expresión artística y que es lo que ella ha utilizado para darle sentido a absolutamente todo en su vida. Es su canal de comunicación con la vida, con ella misma, con el mundo y es la raíz de su experiencia en la vida. Entonces no me parece nada sorprendente que el disco pueda parecer egocéntrico. Además, que es que cuando tú estás planteándote que te vas a morir, estás pensando en ti mismo todo el tiempo. Yo estaría pensando todo el tiempo en mí mismo, revisando todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, no sé qué y tal. Y pensando todo el tiempo en mí porque me tengo que curar y me tengo que cuidar. Y no es el momento de estar pensando en otras personas. Entonces, bueno, pues eso, que como os digo, entiendo que haya alguna gente a la que todo esto le pueda echar un poquito para atrás y que se pueda recibir como algo un poco obnoxious, ¿no? Como en plan ¡Ay! Es que estoy tan especial, tan única, tan edgy, no sé qué y tal. Porque sí, esto es lo que está diciendo todo el tiempo en el disco, ¿no? Está diciendo es que soy una perra, pero no soy una perra buena. Es que no sé qué, tal cual. Es que mi vida ha sido súper difícil, tal. Sí, está diciendo todo eso todo el disco. Pero creo que soy capaz de entenderlo. Cuando lo escucho como que es un poco exageración y es un poco romantización y un poco todo llevado dramáticamente a hacer un disco, ¿no? Y bueno, dicho ya todo esto, creo que se nota mucho que este disco es un disco que está primero escrito y luego ya cantado y grabado, ¿no? Que son como casi sus poemas diarísticos personales que a lo mejor ni siquiera iba a sacar y que luego después decidió convertirlas en canciones. Pero, sinceramente, debo decir que después de haberlo escuchado, haber leído las canciones y ya haber visto lo que nos quería contar y ya tener claro lo que nos estaba contando, no es un disco que me apetezca volver a escuchar más allá de tres o cuatro canciones de 18 que tiene el disco. No me apetece para nada darle al play al disco desde el principio y escucharme el disco entero. No. Y eso, pues, se acusa de alguna manera. Entonces, para terminar, como nota, he decidido ponerle un 5 con 5, un 5 y medio. Creo que ha sido un poco víctima de las expectativas que ella misma creó. Ha sido víctima de un concepto muy interesante pero mal llevado porque estoy viendo por ahí muchos críticos, creo que no han entendido el concepto del disco. El concepto, porque el disco tiene como dos ramas del concepto. Por un lado, lo musical y por otro lado, lo personal y lo lírico, ¿no? Lo personal y lo lírico es siento que no he sido yo misma durante mi vida, entonces voy a mirar a mi vida para ver qué es lo que realmente he sido yo y cómo he venido aquí y tal. Y eso es como la esencia de mí que creo que se habría repetido si hubiera vivido en otras épocas. Pero en cuanto a lo musical, se supone que era un disco que sucedía a lo largo de cuatro décadas y esas décadas, más allá de cuatro detalles, no se notan. Y creo que era la oportunidad perfecta para ir a saco con ese concepto y habría quedado un disco chulísimo que me habría encantado y habría sido muy guay. Así que bueno, pues aquí lo dejamos y ya está. Llevo hablando muchísimo tiempo. Este vídeo va a ser larguísimo, pero me da igual. Nunca he escuchado un disco como este de una persona que está casi segura de que se va a morir. Pero estoy seguro de que existen esos discos, obviamente, evidentemente. Pero es la primera vez que yo me encuentro con esto. Me ha parecido muy interesante. Creo que hay reflexiones que, aunque sean muy personales con respecto a Halsey, podemos extrapolar a nosotras mismas también y pensar en nuestra propia vida y pensar en nosotros mismos y eso. Y me ha parecido muy, muy interesante. Y no quería quedarme sin decir todas estas cosas. Me apetecía que tuviéramos esta conversación y hablar de todas esas cositas. Podría haberlo resubido mucho más y haber dicho, esta canción habla un poco de estas ideas y tal. Pero no, quería meterme de lleno y tal. Aunque me habré dejado fuera muchísimas cosas y de cada una de estas canciones podríamos hablar mucho más. Porque ya os digo, Halsey es muy poeta. Aunque este disco creo que las letras son muy poéticas, pero también son muy straightforward y muy claras y muy directas de, pum, esto es lo que te estoy diciendo, esto es lo que te estoy contando, y lo deja muy claro. Pero bueno, tiene también su flair de Halsey. Y nada, que ya está. Me voy a callar, que llevo hablando un montón de rato. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí... Ay, ¿qué me podéis comentar? No sé, comentadme. Vale, un verso que tengo aquí apuntado en la que habla del perro y tal. Vamos a echarnos unas carreras. Si has llegado hasta el final del vídeo, comenta, vamos a echarnos unas carreras. O echémonos unas carreras o algo así. Me hace gracia la gente. Cuando lo leas se queda loca con esas cosas, pero me gusta que tengamos ahí esas cositas. Así que nada, que ya está. Por supuesto, están los comentarios para que me digáis que os ha parecido todo, que os ha parecido el disco, que os ha parecido la review, tal cual. Si queréis añadir cosas, si queréis comentar todo lo que yo he dicho y tal, tenéis comentarios para decirlo. Seguidme en las redes sociales, muy importante, para no perderos absolutamente nada de lo que vamos haciendo y tal. En el Patreon, echarle un vistazo también y todo eso. Suscribíos al canal, si no lo habéis hecho, al otro canal también. Y que ya está. Muchas gracias por estar ahí. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.